Todos sabemos que cada uno tiene su propio estilo de preparar el delicioso Juane. En esta ocasión tenemos a una invitada especial que nos mostrará su divertido estilo de preparar el riquísimo Juane. ¡Veámoslo! ¡Veámoslo! Ya estamos en la tarde justamente para preparar el rico Juane, pero para eso la destacada personaje muy reconocida, la que tiene varios hijos de diferentes maridos, la que es madre de siete hijos, a la que prepara el Juane más riquísimo. ¡Mishki, Mishki! Ella es la popular Coconita. ¿Le conoces o no? ¡Vamos a ver a la Coconita! ¡Hola, Coconita! Hola, ñaño. ¿Cómo estás, Cholo? ¡Ay, no, bonitín! Yo de vuelta te veo así con tu pingullo afuera, oye. Yo me había enterado que tú dices, preparas el Juane más rico. ¿Cuáles son las lolos? Ella, pues una mujer experimentada con siete yuyos, como has dicho, ¿no? Lo primerito que tenemos que tener para hacernos Juane, por supuesto, es nuestro arroz. ¿No? Porque el Juane, tú sabrás que se hace con el arroz. El arroz grañadito, ñaño. ¿El arroz tiene que ser de dos soles? No, Cholo. Mira, ¿quién te habla? Ah, aunque sea de dos soles, dos cincuenta, tres soles de sol cincuenta, yo le hago rico a mi arroz, ñaño. Tocando, tocando, pues. Por ejemplo, hemos visto bastante familia que han hecho sus Juane. Otra han hecho Juane de yuca, Juane de arroz, Juane de maíz, Juane de gallina. No, pero la fiesta de San Juan es con el Juane de arroz. Tú no sabes, pues, qué significan las cabezas de San Juan el Bautista, de Juan el Bautista. De eso, pues, ñaño. Entonces tenemos que hacer de arroz y que parezca una cabeza así redonda, con su bola, con su cosita así. Pero mira, a ver, acá tengo el huevo. Listo, huevo. Es importante el huevo. También huevo batido, se le echa el arroz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá vamos a partir el huevo, ¿ya? Esto batidito, Cholo. A don, a don, a don, a don. A Mateo le dicen, a vuelta, dice, de Platanala abandonado. ¿Por qué? Esta que se pudre más duro, ¿eh? Ay, Dios mío. Y a ti te dicen, perro policía. ¿Por qué? Este, oleador, nomás se dice en el cholo. A ver, vamos el Juani, vamos el Juani. Entonces acá tenemos esto, esto batidito todo. Oye, ñaño, pero espérate un ratito. Chino, me estoy olvidando la gallina piscota. Verda, ¿dónde está la gallina? Uy, ya se ha escapado, ya toda la gallina. Mañuco, venga acá, hijo. ¿Dónde anda? ¿Qué ha pasado? La gallina, hijo. Allá. Ayúdame, agarra. Chino, vamos a agarrarla. Vamos corriendo, vamos. Me saco mi chinela. Mi chi, mi chinela, mi chinela. Ayúdame. 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 Ayúdame, Jujo. Ayúdame. ahora sí chinito mira ya tenemos todos los ingredientes enséñame a verlos la preparación año ya mire acá tenemos la gallinita que es importante algunos le hacen de pato de gallina de gallo de lo que tú quieras pero no te hemos agarrado esta gallina tú ya has visto ya huevo huevo acá tenemos el huevo no acá está ya uno ya está peladito ya tú sabes que huevo huevo es rico el juan un huevo huevo si le ponen bastante huevo bastante aceituna bastante laurel riquísimo juan claro que si añito y acá tenemos el huevo batido este huevo batido se le echa todito el arroz así se le mueve y para que cuando se envuelve la hojita quede durito ahí no se mueve no se desparrame ñaño aquí no le gusta duro al menos a las mujeres nos gusta duro muy bien entonces este mañuco trae la hoja ya para ir envolviendo hijo cuántas hojas le has puesto dos hojas ñaño de repente así se rompe le voy a poner otro abajito pero por ahora está bien así con dos hojas con dos hojitos ajá mire ve estamos echando el arrocito y así bien granadito lindo obviamente esto ya tiene huevo batido a todo ya está listo con su huevo batido le vamos a poner su presa este hui guano ya ya este hui guanito le vamos a poner acá bien bonito bien paradito paradito y su huevo que te parece un huevo a un huevo entero huevo 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 así le vamos a poner a ver entonces esto se le envuelve así con cariño ñaño a bien bonito para que no se vaya a tomar ahí está chinito mira le envolvemos bien bonito al juan en acá está así ya pero le voy a marcar que es tu rabadilla ya para saber que está esto y yo traigo una bolsa negra para marcarle de acá entonces le ponemos una bolsita negra esta es tu rabadilla para saber que eso es la rabadilla así pues hacemos acá en la selva nosotros ñaño le marcamos esto es para el chino conche vamos a cocinar el juanecito así como esto vamos a poner unos 20 juanes vamos a hacer acá porque la familia es numerosa ñaño entonces le metemos al juanecito y empieza a cocinar y eso es todo una vez que sale le come rico ya pero no muy caliente no caliente no se va a hinchar tu buchi tranquilo nomás ahora sí el juane ya está listo para comer qué recomendaciones nos tiene para esta fiesta de san juan coconita a ver ñañito que te puedo decir que toda la gente le pasa en familia pues que vayan al río se bañen tranquilamente eso sí cuidando a sus yuyos hay a veces hombres les dejan cuidando a sus yuyos su mujer está bañando a veces por estar mirando a la chica y ñaños descuidan a sus yuyos así hay que tener mucho cuidado también si salen de casa dejen desconectando sus artefactos cierren bien sus casas para que toda esta diversión no se convierta en tragedia les recomienda américa televisión y el programa san juan en américa creo que sí cualquier cosita quiere ubicar a la cocona llámeme nomás ñaño en el facebook le estoy la coconita como sandra tito y otra cosa más les recomiendo si tu niño come tierra no le pegues compra el subterreno no estén invadiendo por favor listo chinito vamos ya hay que llevar los juanes ya vamos el juane vino con su cría con su cría no lo que pasa como perdió perú ya no ha habido me ido a rusia he vuelto no ha habido pal juane ay chinito por dios ay no nos acordemos de perú mejor vamos a pasar la linda la san juan vamos ya ñaño vamos ya nos vemos chao 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 chao